Como veis, aquí tenemos dos vasos con los dos huevos y ahora mi hermana Julia va a echar una cucharada de sal en uno de estos vasos con el huevo. Y eso cambia la densidad del huevo. Venga, ahora ya veréis, y ahora en cuanto removamos, no, 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 ¿qué haces, qué haces? Vamos a... Vale, vale, ahora déjalo, ahora hay que echar más sal, para, 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 déjalo, una cucharada de sal. Ahora, como veis que sigue en el suelo, en el fondo del vaso, vamos a probar a echar otra cucharada de sal. Venga, echa una cucharada más de sal. Vale, y ahora remueve... No, 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 saques el huevo. Ahora ahí tienes que disolver. ¿En dónde está? 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 Ah, este huevo está echado. Después de remover... Después de remover la sal que le hemos echado de la otra cucharada... O sea, de disolver la sal... De disolver la sal... De disolver la sal... Ahora, este huevo está hundido en el... Y este... En el fondo... Y este... Flota... Flota... Porque hemos cambiado... 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 Gracias.